Mundo Ejecutivo presenta Hola, bienvenidos una vez más a este programa La Ruta Crítica. Buenas noches y bueno, en estos momentos hablaremos sobre el impacto del COVID-19 y obviamente los efectos de esta pandemia en la educación, en la educación en el mundo, pero especialmente obviamente en la educación de nuestro país. Va a ser muy difícil en estas condiciones y tenemos que reinventarnos, hacer instituciones más resilientes para que el Estado pueda garantizar una educación de calidad y para todos los mexicanos. Abordaremos de qué tamaño es este gran problema y también las medidas que se tienen que tomar al respecto para no desperdiciar toda una generación que, digamos, podemos estar reinvertiendo décadas, podemos irnos para atrás en décadas. Es importante que a partir de una premisa muy, muy importante, el derecho de la educación es inherente a todos los seres humanos y debe de ser inclusiva, debe de ser equitativa y debe de ser de calidad. La crisis global vinculada a la pandemia del COVID-19, como saben, ha afectado profundamente a la educación y la crisis económica afecta a los hogares y agravará el daño, pues que esto vendrá acompañado obviamente de una menor oferta educativa. Y estos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo y sobre todo en lo más importante que tenemos en México, en nuestro capital humano y esto lo que detona en el bienestar de las familias mexicanas. Es un problema estructural. De acuerdo con datos de la ONU, 1.500 millones de estudiantes en el mundo se vieron afectados por el confinamiento y se vieron afectados por el cierre de las escuelas. Nos enfrentamos, como ustedes pueden ver, a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de proceso y exacerbar desigualdades arraigadas. Entonces, los gobiernos deben de tomar en estos momentos medidas y retomar una ruta crítica. En este sentido, el impacto para los niños y jóvenes es inmediato y también afecta a su futuro y el futuro de México. Que no se nos olvide que los niños y jóvenes son el futuro. Y en esto, pues el factor, la educación es un factor determinante para la movilidad social y obviamente, pues un bienestar y una igualdad para todos los mexicanos. Las proyecciones indican que casi 24 millones de estudiantes podrían abandonar las clases a causa del impacto económico de la crisis sanitaria. Pues como ustedes ven, el problema es enorme y en este sentido por eso estamos en la ruta crítica. Hay que retomar las mejores medidas, las mejores prácticas en el mundo. Y en este sentido tenemos a un gran invitado y es un gusto para mí presentarlo. Eduardo Bacoff, que es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Elena. Un placer estar con ustedes y compartir mi saber al respecto. Gracias, Eduardo. Bueno, si bien, Eduardo, el cierre de las escuelas, pues obviamente era necesario para afrontar la epidemia, pues esto interrumpió el proceso de aprendizaje. Y bueno, si el gobierno no reaccionaba bien ni a tiempo, pues este, y de alguna manera se tardó en reaccionar, pues en los gobiernos esto va a tener un impacto en el aprendizaje y esto, por lo tanto, va a aumentar las desigualdades que ya existen. La pregunta es, pues, ¿qué están haciendo los niveles, los gobiernos en todo el mundo y qué es lo que más te ha llamado la atención de diferentes gobiernos, digamos, las mejores prácticas? Bueno, Elena, en principio decir que cada gobierno ha hecho lo que ha podido y lo que ha tenido a la mano, dado que la pandemia nos agarró desubicados, ¿verdad? No estábamos preparados para atender una contingencia de tal magnitud como la que estamos viviendo y de cerrar las escuelas de manera inmediata. Entonces, cada gobierno, de acuerdo con sus posibilidades, pero también con el manejo de la pandemia, ha podido hacer cosas distintas. En términos generales, todos han tratado de utilizar las tecnologías digitales, como las videoconferencias que estamos utilizando en este momento, la televisión, los medios electrónicos, especialmente los correos y también algunas plataformas, como son el Google Classroom y otras muy parecidas al respecto. En algunos casos, algunos países, por ejemplo, Alemania, regresó muy pronto, los niños regresaron a la escuela relativamente seguros, primero, digamos, de manera ordenada, pero también dosificada y después de manera completa, con las debidas precauciones. Otros países como el nuestro, pues lo que han hecho es, en principio, cerrar las escuelas y utilizar los medios televisivos a su alcance con los pocos o muchos programas que tuvieran a la mano para poder implementar una educación, digamos, rápida, para tratar de evitar que los estudiantes dejaran de aprender y hacer lo que pudieran. Esto, pues al hacerlo tan improvisadamente, pues se hizo con muchos matices. En algún momento, pues no fue muy bien organizado, en otros no fue muy bien comunicado, en otros no fue muy bien ejecutado, etcétera, etcétera. Pero lo que más, digamos, me llama la atención, pues es la rapidez con que en general se, digamos, se respondió y habrá que ver, pues todas las consecuencias que tiene esta nueva situación en el mundo y especialmente en México. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues esto ha tenido una reacción diferente de cada gobierno, como bien lo dijiste, pero de pronto la reapertura en algunos países de escuelas vuelve a abrir un foco de contagio y por eso los gobiernos siguen muy preocupados. Pero bueno, vamos a un corte y al regresar, pues platicaremos sobre los efectos que tendrá el COVID en la educación de los niños y niñas y jóvenes mexicanos. No se vayan, regresamos a la ruta crítica. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolanda Ojero Bertelara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos Open Minder hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las OFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el Ranking de Mundo Ejecutivo, conoce a los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, yo soy Elena Char y estamos aquí de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos acompañen todos los sábados a las 10.30 de la noche y seguimos platicando con nuestro invitado Eduardo Vácov. Muchas gracias, Eduardo. Pues estamos platicando sobre los impactos del COVID en la educación de nuestros estudiantes y por lo tanto en el futuro de este país. Y bueno, en agosto inició en México el nuevo ciclo escolar bajo el programa Aprende en Casa 2. Este programa, pues como saben, consiste en transmitir por diversos canales de televisión abierta todos los contenidos curriculares de la educación obligatoria apoyándose de manera complementaria en plataformas digitales. Bueno, en nuestro país, 9 de cada 10 hogares sí cuentan con televisión, pero solamente la mitad cuenta con computadoras conectadas a internet. Y pues obviamente en zonas rurales esto baja y solamente es el 20%. Considerando esta situación, querido Eduardo, ¿tú consideras que este modelo que se está detonando por parte de la Secretaría de Educación Pública funcionará en nuestro país? Y bueno, si no, pues ¿qué iniciativas tú complementarías para que se deban tomar para que la brecha educativa no siga aumentando y afectando a más pobres en nuestro país? Bien, Elena. Bueno, el programa Aprende en Casa, en su versión original y en esta nueva, yo diría que es mejor que nada. que es un esfuerzo del gobierno por atender a todos los niños que tengan acceso a televisión, radio y medios electrónicos. Inclusive entiendo que también se distribuyen materiales impresos en aquellas comunidades donde no llega, digamos, la radio. Sin embargo, como tú ya lo mencionaste, una proporción muy importante de estudiantes o de hogares no tienen la posibilidad de accesar a los medios televisivos como un 10%, a lo mejor un poco menos, pero especialmente no tienen computadores e internet en casa, más o menos como el 50%, piensa la mitad para ser así, a grosso modo, ¿no? Puede ser un poco más los que tienen acceso, pero bueno, piensa en una cantidad muy importante. Y como esa cantidad es, digamos, implica millones de estudiantes y pensamos que la educación obligatoria tiene cerca de 30 millones o 31 millones, pues imagínate la cantidad de millones que no les está llegando la información de Aprende en Casa 2. Entonces, tiene la primera gran limitación es su cobertura. La segunda gran limitación también son sus contenidos educativos. México no estaba preparado, como te comenté, para poderles dar a través de estos medios la información necesaria. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es tratar de vaciar todos los contenidos curriculares y poderse los dosificar a los estudiantes a través de la televisión con el apoyo de los medios electrónicos para que sus profesores tengan comunicación con ellos. Pero ahí viene otro gran problema. El problema es que no todos los profesores tienen también computadora. Muchos que sí tienen no manejan y no tienen las competencias digitales para poderlo hacer y tampoco tienen en este programa la libertad de hacer cambios o modificaciones en la dosificación de los aprendizajes o de la enseñanza. Por otro lado, también depende mucho del apoyo del hogar, de los padres de familia o hermanos o familiares que tenga el estudiante en casa para poder atender las dudas y que le puedan ayudar con su aprendizaje. Nosotros, como niños y como seres humanos, no estamos también muy preparados para aprender solos. El autoaprendizaje no es algo que se nos dé ni se nos ha formado en ello y ahora lo está requiriendo. Entonces, tú imagínate de las personas que sí tienen acceso a Internet, cuántas de ellas tienen las posibilidades y ayudarle a sus hijos y piensa que en una familia sean dos, tres hijos y que tengan el tiempo porque implicaría que el papá o la mamá no trabaja. Pero en México la gran mayoría de papás y mamás trabajan. Entonces, tendrían que tener más de una computadora, más de una televisión y hacerse pedazos los papás para poder atender las necesidades de sus hijos. Vamos a suponer que la tienen. Ahora, la disponibilidad habría que ver si están preparados, si tienen la escolaridad y la gran cantidad de papás no llegan a la preparatoria. Entonces, no tienen las capacidades tampoco, pero vamos a suponer que las tuvieran. También tendrían que tener la capacidad pedagógica de ayudarle a sus hijos y de poderles enseñar. Entonces, todo está amarrado, vamos, como dicen por ahí, con alfileres. Entonces, esa es, a mi manera de ver, el gran reto que tiene el sistema de poder operar en esas condiciones. Oye, pues el gran reto, como tú mismo lo dices, pues, por un lado es el acceso a tecnologías, pero también el recurso más importante del proceso educativo, pues, es el docente, ¿no? Y en estos momentos, entre los padres, pues, lo están haciendo de docentes, los padres no cuentan con esta habilidad. Y, bueno, en este sentido, tú consideras que en México, o sea, se están tomando medidas respecto, particularmente enfocadas a los docentes para apoyar a los niños. Y que la verdad es que los docentes, pues, no cuentan con esas habilidades tecnológicas. Totalmente de acuerdo. Dice las malas lenguas que los docentes en esta pandemia se convirtieron en padres de familia y los padres de familia en docentes. Entonces, hay una, yo me imagino que este fenómeno social va a ayudar posteriormente a que haya mayor integración entre padres de familia y docentes, porque cada quien está entendiendo, se está poniendo en los zapatos del otro y está entendiendo mejor lo que es enseñar a los hijos. Desgraciadamente, México no ha tomado en serio la capacitación docente. En el sexenio pasado, con la reforma educativa que ya murió, digamos, el gran reclamo que se le hizo al gobierno fue que se le debió de haber apostado a la capacitación docente y se le apostó más a la evaluación de los docentes que a su capacitación. Y ese es el reclamo y creo que en el fondo hay algo de cierto, mucho de cierto en ello. Pero sí, es muy interesante este proceso que tú nos comentas. Vamos a corte para platicar de ellos. Si les parece muy bien, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales y vamos a corte, no se lo pierdan. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char. Bienvenidos de regreso a nuestro programa La Ruta Crítica. Pues para retomar esta ruta, para que México llegue a un bienestar y a un desarrollo económico, tenemos que fijarnos muy bien en la educación. Y como saben, estábamos hablando sobre el impacto del COVID-19 sobre la educación en nuestro país y el impacto que tiene en cerrar las escuelas y que los jóvenes obviamente tuvieron un impas en la educación. Y bueno, platicando con nuestro experto Eduardo Bacos, vamos a hablar de los efectos, estábamos hablando de los efectos sobre la cancelación de la reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado y el impacto que está teniendo en estos momentos. Querido Eduardo, ¿cómo tú puedes visualizar este impacto? Comentaba, Elena, que uno de los problemas más importantes y que toman muchos recursos en el mundo es la capacitación de los docentes. Y que la reforma educativa cancelada en este momento tenía un componente muy importante de capacitación que por desgracia no se logró. Eso es una verdad. Pero no se había logrado también en otros sexenios y en este sexenio no se ve que también se vaya a lograr porque requiere de muchos recursos y requiere de tener muy buenas prácticas para formación de los docentes. Entonces, si los docentes no conocen o no manejan la tecnología digital, en este momento, pues es una gran barrera que se tiene que superar para poder trabajar lo mejor posible con los estudiantes. Entonces, México tendría que haber invertido en capacitación docente desde las normales en estos rubros. Y yo me atrevo a decir o a hipotetizar que del millón y medio de profesores que deben de ser en México en la educación básica, una gran cantidad, los más, digamos, con mayor edad, y los de menores recursos, deben de tener o deben de ser analfabetos digitales, como se les dice, o deben de tener muy poca preparación para el uso de estas tecnologías. Todo mundo sabe utilizar el teléfono celular. Eso es muy cierto y es una tecnología, pero lo utilizan simplemente para comunicarse como un teléfono común y corriente. Lo que se necesita no solamente es poder utilizar la telefonía celular, sino utilizar los medios digitales como instrumentos pedagógicos para enriquecer, entregar, comunicarse con los estudiantes y que sea el complemento de la educación presencial. Ahora, por desgracia, todo está en los medios, todo depende de los medios electrónicos. Entonces, al no estar capacitados los docentes, tenemos la dificultad de que ellos no pueden utilizar estas tecnologías para cumplir con sus obligaciones. Conozco de muchos casos en donde simplemente el docente se considera fuera de lugar en esta tecnología y que no hay forma en que se comuniquen, ya no digamos pedagógicamente, sino simplemente que haya una comunicación fluida entre los estudiantes y el propio profesor. Entonces, tenemos un pendiente. México debe estar trabajando en un cambio curricular en las normales y un eje central debe de ser el uso de las tecnologías. Oye, y hay un problema muy grave aparte. Bueno, el uso de las tecnologías y obviamente que no esto incide en que no hay una educación de calidad. Y sumando el tema de la pandemia, es muy preocupante la tasa de deserción que va a existir, ¿no? Como, o sea, según el PNUD, se calcula que el 15.5% de los estudiantes no continuarán con sus estudios en nivel medio superior. Eso es gravísimo. Y, bueno, en tu opinión, ¿qué medidas se deben de tomar para retener a estos estudiantes y no por causa de la pandemia pues abandonen por completo la escuela? Pues mira, eso es un problema muy difícil y efectivamente se está calculando, por ejemplo, que el 20% de los estudiantes ya no va a inscribirse en educación media superior, lo cual, pues es un tema importante porque ya teníamos una cobertura cerca del 73, 75%, y si perdemos un 20%, pues quiere decir que vamos a llegar nuevamente al 50% de hace más de una década. Entonces, es un hecho de que los estudiantes, de que va a haber un abandono, vamos a decir, escolar, y que va a haber menor cobertura por muchas condiciones. Una de ellas es simplemente por la condición de que el estudiante no está aprendiendo, no puede aprender, no tiene la tecnología para aprender y no tiene las condiciones que le hacen satisfactorio el aprendizaje. Digamos, que debemos de ver la respuesta digamos en dos momentos, a corto plazo y a largo plazo. Yo pienso que a corto plazo todavía podríamos ver posibilidades de que los estudiantes en zonas donde la pandemia lo permita, estoy pensando básicamente en zonas marginadas, zonas rurales, zonas indígenas, donde la pandemia no haya llegado fuertemente, que se pudiera retomar un regreso a clases moderado para atender diferencialmente a estos estudiantes. El estudiante que no tiene la tecnología pues simplemente está afuera, que por sí, con todo, estaba, digamos, en un rezago importante, pues ahora mayormente. Y habría que atender también en un momento futuro. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que el estudiante al dejar de aprender va a entrar en su momento, esperemos, a la educación presencial con unos grandes rezagos, huecos, abismales de aprendizaje de lo que no aprendió en el semestre o en el año escolar anterior. Entonces, se va a enfrentar con que lo que viene pues no va a tener las posibilidades de, digamos, seguirle el paso a la enseñanza. Entonces, ahí el gobierno, la Secretaría de Educación, tiene que tener un plan a mediano plazo o a largo plazo para atender esas necesidades y que no se le vayan los estudiantes por, digamos, problemas de aprendizaje, por reprobación o por desinterés causado por todos estos problemas que hemos platicado. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy. La verdad, fue muy interesante, Eduardo, conocer tus puntos de vista. Yo soy Elena Char y los espero en nuestro próximo programa La Ruta Crítica el próximo sábado a las 10 y media. Nos vemos, no se la pierdan. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó